No alcanza el tiempo. Así que vamos a tratar de iniciar con lo que tenemos disponible aquí. Entonces nosotros tenemos los conectores lógicos. Los conectores lógicos, chicos y chicas, es un tema muy importante en los exámenes de admisión. Los conectores lógicos son temas muy importantes en los exámenes de admisión. Principalmente para los jóvenes. Claro, para todos los que están postulando. A los exámenes de admisión de San Marcos. Prácticamente todos los exámenes. En lo que respecta a los conectores lógicos, en lo que respecta a los conectores lógicos, nosotros podríamos decir, ¿no? Que los conectores lógicos, los conectores lógicos son este, son un conjunto de enlaces, ¿no? Son un conjunto de enlaces, los cuales nos van a servir, son un conjunto de enlaces los cuales nos van a servir para quizá, este, darle un sentido, darle sentido a las opciones, ¿no? O enlazar un conjunto de ideas principales dentro de una oración, ¿no? Esos son los conectores lógicos. ¿Ya? A ver, vamos a ver aquí, ¿no? Vamos a ver una definición más clara, ¿no? De los conectores lógicos, ¿no? Los conectores lógicos son, o se refieren a un conjunto de palabras o frases que unen proposiciones o párrafos para dotar de sentido al texto, ¿no? Esos son los conectores lógicos, ¿no? ¿Ya? Son un conjunto de, son palabras o frases que unen proposiciones o párrafos para dotar de sentido al texto. ¿Ya? Esos son los conectores lógicos sexuales, ¿no? Ya, a ver, vamos a ver aquí tipos de conectores, ¿no? Para no, de repente, no redundar demasiado, ¿no? O no darle tantas vueltas, ¿no? Los tipos de conectores nosotros que vamos a utilizar principalmente en los exámenes de admisión, ¿no? Son los siguientes que voy a mostrar, ¿no? En ese momento, ¿no? Pero, mencionando, ¿no? Un concepto algo breve, ¿no? Y claro sobre los conectores. Los conectores se refieren a toda clase de palabras que cumplen la función de conectores. O sea, claro, conectores, ¿no? ¿Cuáles son estos tipos de conectores? Pueden ser conjunciones. Ya los conectores pueden ser conjunciones. Pueden ser adverbios, ¿no? Los conectores pueden ser conjunciones, pueden ser adverbios. Pueden ser locuciones o frases conjuntivas o frases adverbiales, ¿no? A ver, vamos a ver aquí, ¿no? Para, para, este, no ir demasiado, no, no, este, quizá, no redundar demasiado, ¿no? ¿Ya? Ya, miren, vamos a ver aquí, tenemos los conectores, ¿no? Ya dice, por ejemplo, eh, tenemos los conectores de causa, ¿no? Tenemos los conectores de causa, consecuencia, contraste, concesión, adición, reiteración, orden, condición, comparación, énfasis, secuencia, ejemplificación, conclusión y disyunción. Ya, esos son los conectores. Una consulta antes de continuar, este, ¿solo somos 47? ¿Solo hay 47 en todas las clases o hay más? Eh, no sé si puedo preguntar eso, ¿no? Ya que es raro, ¿no? Que cada semana haya menos, ¿no? A ver, solo 47, sí. Ya no entra más, ¿no? Sí, qué raro. Pero, ¿por qué se cambia? Qué raro, ¿eh? Al final entra, dice. Bueno, es que siempre son más de 50 veces, ¿no? Es como que, porque yo en el grupo veo más de 200, ¿no? Por grupo creo que veo más de 200, ¿no? Y acá hay 47, o tienen otro, o hay otro grupo de, hay otro, hay otros profesores que enseñen en otro grupo. Perdón si estoy muy, estoy preguntando, ¿no? Ah, ya. Ya. Bueno, preguntaba, ¿no? Es que la semana pasada había algo de 80, creo, ¿no? Y ahora es la mitad, ¿no? Y antes había 100. Y antes había 120, ¿no? Como que cada semana se van yendo más, ¿no? Se fue uno. Se fue uno, dice Esteban. Se fueron como 100. 100. Uno, uno. Te faltó los dos ceros, Esteban. Cero. Uno, cero, cero. Ahí, 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 ahí. Ya, este. Faltó uno para 50. Igual somos pocos, ¿no? Sí, en los grupos de, hay como en el Guasaba y hay como 300, ¿no? Claro, ¿no? Juan dice, claro, éramos como 300 al inicio, ¿no? Y ahora hay solamente 50, ¿no? Se han ido más de ya, más del 50%. Claro, a veces, mira, en su grupo son 200 y hay 49, no más. Qué raro. Por eso preguntaba, ¿no? ¿Qué pasa, no? Es raro, ¿no? Que hayan solamente 50. Ah, no sé. ¿Quién sabe, no? Sí, es raro, ¿no? Ya, entonces, este. Bueno, vamos a seguir con la clase, entonces, ¿ya? Vamos a seguir con la clase. Ya con los que hay, ya tomamos. Bueno, es que hay nomás, ¿no? Con fe, dicen, profe, con fe. Ya. Entonces, este. Esos son los conectores, ¿no? Ya, esos son los conectores, ¿ya? Los conectores, como les decía, entonces, son enlaces o son un conjunto de palabras, ¿no? O son frases, ¿no? Que unen dos o más oraciones, ¿no? Los conectores son palabras o son frases que unen dos o más oraciones o párrafos, ¿no? Para dotar de sentido al texto. No es lo único que nosotros debemos saber o debemos tener en cuenta con los conectores, ¿no? Ya, eso no es lo único que nosotros debemos tener en cuenta con los conectores, ¿no? Los conectores son palabras o frases que unen proposiciones o sea, oraciones o párrafos para dotar o para darle sentido a un texto, a un determinado texto. Ya. Esos son los conectores. Ya. Los tipos de conectores, bueno, ayer les había dicho, ¿no? Son, pueden ser palabras o frases, ¿no? ¿Cuáles son? A ver, vamos a ver aquí, ¿ya? Acá tenemos la relación lógica. Se aprecia, ¿no? ¿Está bien el color del pantalla? O cambio de color. ¿Está bien ahí, ¿no? Está bien el color, ¿no? Ahí. Vamos a poner así nomás, ¿ya? La cosa es que ustedes entiendan, ¿no? No, no. La verdad es que las habilidades de, o sea, mostrar diapositivas bonitas nunca ha sido mi especialidad, mi especialidad es argentina, no más, ¿no? Ya miren, entre los conectores, tenemos, o sea, todos los conectores, chicos y chicas, todos los conectores cumplen una relación lógica, ¿no? ¿Ya? Todos los conectores cumplen una relación lógica, ¿ya? Ya, todos los conectores cumplen una... Bueno, no es tanto como sea, ¿no? Sino que, sino que, o sea, la cosa es que hacer que el alumno entienda, ¿no? De cualquier forma, ¿no? Pero la verdad que mi especialidad nunca ha sido hacer cosas bonitas, ¿no? Ni bien hechas. Bueno, bien hechas sí, ¿no? Pero bonitas, no. No, nunca nunca ha sido lo mío, ¿no? Ya, pero al menos hacer una clase respetable, ¿no? Claro, ¿no? No me gusta estar poniéndole dibujitos, flechitas, ¿no? Ya. Miren, entonces tenemos los conectores. Todos los conectores, para que entiendan mejor, chicos y chicas, para no dar revueltas demasiado, todos los conectores cumplen una relación lógica, ¿no? ¿Ya? ¿Cuál es esa relación lógica que cumplen los conectores? ¿Ya? ¿Cuáles son...? Claro, no tiene que ser visible, ¿no? Ahora sí se ve, ¿no? Sí se ve, ¿no? Ahora sí se ve, ¿no? Ya, miren, ¿cuáles son los conectores? Los conectores cumplen una relación lógica, ¿no? ¿Cuáles son esas relaciones lógicas? Las relaciones lógicas de los conectores, chicos y chicas, son las relaciones de causa, ¿ya? Acá estamos, causa, la relación lógica de causa, ¿ya? De causa, consecuencia, ¿ya? Consecuencia, causa, consecuencia, principalmente, ¿no? Causa, consecuencia, contraste, ya, esas son las relaciones lógicas, ¿no? Contraste, concesión, ¿ya? Concesión, reiteración, reiteración, ¿ya? orden, orden, condición, condición, comparación, comparación, énfasis, secuencia, ¿ya? Secuencia, lo estoy resaltando acá, ¿no? Ejemplificación, el cambio de color, ¿no? Pues no se aprecia bien, no se aprecia bien, ¿no? Conclusión, ya, conclusión, y disyunción, ¿no? Son las principales relaciones lógicas, ¿no? De los conectores, ¿no? Vamos a explicar cada una de ellas, ¿no? Ya que esto debemos explicarlo bien, ¿no? Para que el alumno lo entienda, ¿no? Relación lógica de causa, ¿ya? Relación lógica de causa, ¿ya? Profesor, ¿cuál es la relación lógica de causa? La relación lógica de causa, chicos y chicas, tiene que ver, por ejemplo, que, o nos dice que, en la oración, claro, no, porque acaba, en los conectores lógicos vamos a analizar principalmente oraciones, ¿no? La relación lógica de causa nos dice, por ejemplo, nos dice, por ejemplo, la relación lógica de causa que, en la oración, la primera idea, o la primera, frase da origen a la segunda frase, ¿no? Por eso se le llama de causa, ¿no? O sea, ¿no? Por ejemplo, yo puedo decir este, yo puedo decir la siguiente oración, ¿no? A ver, creo que, quiero que me pongan mucha atención, ¿no? Yo, yo, yo no saldré a comprar pan, escuchen bien, ¿no? Yo no saldré a comprar pan, yo no saldré a comprar, a comprar pan, ¿por qué? Porque está lloviendo de una manera desmesurada. Ya vuelvo a repetir, ¿no? Yo no saldré a comprar pan, ahí puedes poner una coma, ¿no? Yo no saldré a comprar pan, coma, coma, porque está lloviendo de manera desmesurada. A ver, si ustedes escucharon la oración, si ustedes han escuchado la oración que acabo de mencionar, ya si ustedes han, hay adición también, ¿no? Ah, claro, también puede ser por acá, ¿no? Por acá lo puedo poner, ¿no? Por acá ahorita lo ponemos, ¿no? Ya, entonces, si yo les mencioné la oración, ¿no? Ya, vamos a escribir en el chat, ¿no? Ya, vamos a escribir en el chat mejor, ¿no? Ya, vamos a escribir en el chat, ¿no? Yo no saldré a comprar pan, porque está lloviendo de manera desmesurada. Ya, ¿no? Yo lo he escrito en el chat ahí, ¿no? Ya, yo no saldré a comprar pan porque está lloviendo de manera desmesurada. En esa oración que yo he escrito en el chat, ¿no? En esa oración que yo he escrito en el chat, ¿cuál será el conector lógico de causa? ¿Cuál es el conector lógico de causa? A ver, ¿por qué, no? Claro, ¿por qué, no? ¿Y por qué será porque? A ver, ¿qué nos está indicando porque? El conector porque, o sea, ¿por qué, no? Porque nos está indicando que la segunda idea o la segunda oración es el resultado de la primera oración, ¿no? O también, este, para no, para no, este, no complicarnos mucho la vida, la segunda idea, la segunda idea, la segunda idea, o sea, la segunda idea, o sea, ¿cuál es la segunda idea, no? Ah, claro, perdón, ¿no? La segunda idea nos dice, ¿no? Este, está lloviendo de manera desmesurada es la causa, ¿no? Es la causa, ¿no? Claro, la segunda idea, ¿no? En este caso, la causa de que yo no vaya a comprar pan no es porque está lloviendo de manera desmesurada, ¿no? Perdón, ¿no? La segunda idea es la idea de causa, ¿no? Y ese por qué, ese por qué nos ayuda a identificar justamente que la segunda oración es la que indica la causa, la causa de la primera oración, ¿no? Claro, ¿no? No, Esteban, ¿no? La segunda idea es, es una causa, ¿no? Es una causa de la primera, ¿no? Para que entienda mejor. Perdón, ahí, este, claro, ¿no? ¿Dónde está? aquí lo puse, ¿no? Ya, claro, ¿no? Normalmente lo voy a poner aquí en el chat, ¿no? ¿Ya? Ya vamos a poner aquí en el chat. Uy, ¿qué pasa? Mejor vamos a poner aquí, ¿no? Vamos a poner aquí, Ya que nos estamos complicando, ¿no? O me estoy complicando, ¿no? ¿Ya? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, vamos a poner una diapositiva para los ejemplos, ¿no? Vamos a poner aquí, ¿ya? Aquí, ¿no? Yo no voy a comprar, porque está lloviendo de manera desmesurada, ¿no? Ya, en esa oración, ahí está, ¿no? Mejor, ¿no? La diapositiva, ¿no? Bien grande, ¿no? Bien grande, ¿no? Para que lo vean, ¿no? Ahí tenemos una oración compuesta, ¿no? Porque hay dos oraciones, ¿no? Hay dos ideas ahí, ¿no? Ya, este porqué, vamos a recetarlo con rojito, ¿ya? Este porqué, este porqué, este porqué nos indica que la segunda oración o la segunda idea es la causa de la primera idea, ¿ya? ¿Por qué no sales a comprar pan? ¿Por qué no vas a comprar pan? Porque está lloviendo de manera desmesurada. Esta oración que estoy resaltando aquí es la oración de causa y para saber o identificar que es una oración de causa debe estar secundada por un conector de causa y el conector de causa aquí es por, ¿ya? Profesor, otro conector de causa, vamos a ver, ¿han entendido esto? ¿han entendido esta idea? ¿han entendido esta idea o no? ¿han entendido esta idea? sí, dice. Johnny, Johnny dice sí, profe. Ya, no, no, es fácil, ¿no? Ya, ¿cuáles son los conectores de causa? ¿no? ¿cuáles son los conectores de causa? Son los siguientes, ¿no? ¿por qué? Que lo acabo de mencionar, ¿no? Pues, pues, a causa de, debido, dado que, dado que, ya que, es uno de los conectores más usados, no, ya que, es uno de los conectores más usados. Así que, a esto, ¿cómo? Puesto que, debido a que, puesto que, a consecuencia de, ¿no? Claro, esos son los conectores de causa, ¿no? Acá también, por ejemplo, yo lo puedo poner, yo no saldría a comprar pan, ya que, claro, ¿no? También puedo poner ya que, ¿no? También, ¿no? Yo no saldría a comprar pan, ya que, está lloviendo, de manera, desmesurada, ¿no? Ese ya que, también es un conector de causa, claro, ¿no? Otro conector de causa, que podemos poner ahí, a ver, ¿cuál sería? Claro, ¿debido a que, no? Es uno también muy usado, ¿no? Es muy conocido, ¿no? Yo no saldría a comprar pan, debido a que, debido a que, está lloviendo, de manera desmesurada. Todos esos conectores, que estoy poniendo, son los conectores de causa, y pueden reemplazar, o ser sinónimos, de porque, y de ya que, ¿no? O sea, pueden, pueden cumplir esa función, o no pueden ser reemplazados, como sinónimos, ¿no? Claro, ¿no? No sé si me entienden la idea, ¿no? No sé si entienden la idea. ¿Me entienden la idea o no? ¿Me entienden la idea o no? Sí. ¿Qué dice Johnny? Sí, profe, dice Johnny. Ahora somos 53, vamos a subir un poquito. Otro, a ver, otro, otro conector. Ah, bueno, vamos a otro de consecuencias, ¿no? Ya hemos explicado, Ahora vamos a los conectores de consecuencias, ¿no? Los conectores de consecuencia, claro, los conectores de consecuencias son, se podría decir que los conectores de consecuencia son, a diferencia de los conectores de causa, nos indican que justamente esa idea, esa idea es una consecuencia de otra idea, ¿no? Nada más. A ver, a ver, ¿cómo podríamos poner ahí, ¿no? Ahora vamos a poner un ejemplo, ¿no? Ahora vamos a poner aquí, ¿no? Aquí, aquí en esta diapositiva, le pusimos aquí, ¿no? Vamos a poner otra oración, ¿no? Vamos a poner aquí, vamos a poner aquí, esto vamos a ponerlo más chiquito, ¿no? Vamos a poner esto más chiquito, ya, y vamos a hacer otra oración, a ver, aquí, a ver, vamos a insertar, vamos a poner aquí otra oración, ¿no? A ver, a ver, a ver, a ver, dos, a ver, a ver, otra oración, a ver, tú nos saliste, tú nos saliste a exponer el día de ayer, en consecuencia, en consecuencia, en consecuencia, estás desaprobado, jaja, esa palabra, ¿no? tú nos saliste a exponer el día de ayer, en consecuencia, estás desaprobado, jajaja, esa palabra que me gusta usar, estás desaprobado, no, no, mentira, a ver, a ver, ¿qué he utilizado yo ahí? A ver, ¿qué he utilizado? A ver, ¿qué he utilizado ahí? A ver, ¿qué he utilizado ahí? A ver, en consecuencia, muy bien, ¿no? En consecuencia, ¿no? ¿Para qué sirve el conector, para qué sirve el conector de consecuencia? El conector de consecuencia nos sirve, nos sirve para indicar, nos sirve para indicar que la segunda oración, claro, Mayormente la segunda oración, claro, ¿no? El conector de consecuencia nos, nos indica, nos indica que mayormente la segunda, la segunda oración, o sea, esta de aquí, es consecuencia, es consecuencia de la primera. A diferencia de los conectores de causa, ¿No? Los conectores de causa nos indican que la segunda oración es causa de la primera, ¿No? Este es al revés, ¿No? Los conectores de consecuencia nos indican que la segunda oración, que la segunda oración es consecuencia, no causa, es consecuencia de la primera oración. ¿Entienden el idea o no? ¿Me entiendes el video o no? ¿Me entiendes el video o no? Captando. Yes, profe. ¿Qué dice Johnny? Sí, capto, profe. Oye, ¿y tu rival? Ah, tu rival era Esteban, ¿no? Tuya hoy, ¿no? Ah, ya, a ver, a ver, ¿qué me dice acá? Perú ganó, así que la población peruana celebró. Ah, claro, ¿no? Claro, no muy bien Esteban, ¿no? Aquí Esteban me pone una oración, ¿no? Perú ganó, así que la población peruana celebró. Pero, vamos a poner aquí, ¿no? Vamos a poner aquí porque es interesante, ¿eh? Vamos a poner aquí, ¿no? Tres. Vamos a poner la selección peruana, ¿no? No, pero, claro, la selección peruana. La selección peruana ganó. La selección peruana ganó. Uy, no veo. Ahí, está oscuro. Estamos. La selección peruana ganó, ¿no? Así que. Así que, el pueblo celebró. La selección peruana ganó, así que, el pueblo celebró. Este así que, el sinónimo de, en consecuencia, claro, ¿no? De inconsecuencia, ¿no? También es un conector de consecuencia, ¿no? ¿Cuáles son los conectores de consecuencia? Y, claro, ¿no? Así como es el ejemplo de Esteban, ¿no? El autor es Esteban, ¿no? En este caso, ¿no? Suya hoy de Johnny, ¿no? Ya es. Claro, es otro ejemplo, ¿no? A ver, ¿cuáles son los conectores de consecuencia, no? Aquí vamos a ver, ¿no? Los conectores de consecuencia son los siguientes, ¿no? Así que, por ello, luego, entonces, entonces, por eso, por eso, por lo tanto, ese conector es muy importante, no muy usado, ¿no? Por lo tanto, también, ¿no? De aquí que, por tanto, por esto, de modo que, de modo que, por consiguiente, en consecuencia que ya usamos, por consiguiente también no se usa mucho, ¿no? En conclusión, por esta razón, así, ¿no? Claro, ¿no? Esos son los conectores de consecuencia, ¿no? Acá también podemos ponerle, por ejemplo, ¿no? Este, la selección, la selección peruana ganó. Por consiguiente, por consiguiente, el pueblo celebró. La selección peruana ganó. Por consiguiente. El pueblo celebró. También, por consiguiente, es una, es un conector de consecuencia, ¿no? Claro, ¿no? Son sinónimos, ¿no? Que se pueden emplazar, ¿no? Por consiguiente, en consecuencia. Claro, ¿no? Así que, ¿no? A Jennifer D. Solberg, no hice mi tarea, no hice mi tarea. Por esta razón, mamá no me dejó ir a la fiesta COVID de Juanita. Ah, ya, también está bien, ¿no? Jennifer, ¿no? Jennifer, ya, claro, ¿no? Jennifer nos dice, ¿no? Jennifer La Torre, ¿no? Nos dice, no hice mi tarea. Por esta razón, mi mamá no me dejó ir a la fiesta COVID de Juanita, ¿no? Por esta razón es, por esta razón también es una, claro, ¿no? Por esta razón también es un conector de consecuencia, ¿no? Por esta razón, ¿no? Por esta razón también es un conector de consecuencia. Entonces, están entendiendo la idea, ¿no? Están entendiendo la idea, ¿no? O sea, miren, acá tenemos dos, ¿no? Los conectores de causa nos indican que la segunda oración, o sea, mayormente la segunda oración, la segunda oración es una causa de la primera oración, ¿no? Y los conectores de consecuencia nos indican que la segunda oración es consecuencia de la primera oración, ¿no? O sea, esos conectores nos van a servir para determinar que una oración o bien es de causa o bien es de consecuencia, ¿no? Los cuales, los conectores de causa y consecuencia principalmente son los que más vienen a los exámenes de admisión, ¿no? Claro, ¿no? Claro, ¿no? No dijeron la verdad. De aquí que perdieron. De aquí. Ah, también, ¿no? De aquí también, ¿no? De aquí que perecieron. No, no dijeron la verdad. De aquí que perecieron, ¿no? Ajá. De aquí también es un conector de consecuencia, ¿no? De aquí, ¿no? Ajá. También, ¿no? De aquí que, ajá. También muy bien este Johnny, ¿no? Johnny también no se quiere quedar atrás, ¿no? Johnny. Johnny y Esteban, los dos tanques se lanzan pullazos, ¿no? Claro, ¿no? Claro, no. Esteban, Johnny pone una oración, Esteban lo corrige, ¿no? Se cree y lo critica, ¿no? Bueno, de lo de la mora hay un solo paso, ¿no? Tenemos ahora los conectores de contraste, ¿no? ¿Ya? Tenemos ahora los conectores de contraste, ¿no? Los conectores de contraste, como su mismo nombre lo dice, como su mismo nombre lo dice, los conectores de contraste, son los conectores de contraste, son los conectores los cuales nos indican que, por ejemplo, dos ideas, dos ideas son contrarias, ¿no? Los conectores de contraste nos indican que dos ideas o dos oraciones, en este caso, son contrarias o se contradicen, ¿no? Ya, se contradicen, nos indica una contradicción principalmente, ¿no? Nos indica una contradicción, ¿no? O sea, nos indica que dos oraciones están relacionadas, pero esas dos oraciones están relacionadas por una idea, o sea, los conectores de contraste nos indican que dos oraciones están relacionadas, pero esas dos oraciones o dos párrafos están relacionadas por una relación, están unidos por un conector que nos indica que ambas ideas se contradicen, ¿no? A ver, para que lo entiendan mejor, ¿no? Vamos a poner un ejemplo, ¿no? Y ustedes también pueden poner sus ejemplos ahí, como están participando, ¿no? Pueden ponerlo por el chat, ¿no? Claro, ¿no? Pueden ponerlo por el chat, ¿no? Para que sea interesante, ¿no? ¿Ya? Ahora vamos a poner aquí, a ver, ¿cómo le podemos poner? A ver, a ver, a ver, vamos a pensar algo, ¿no? A ver, a ver, por ejemplo, le puedo poner, ¿no? Por ejemplo, le puedo poner aquí. Por ejemplo, a mí me puede decir, ¿no? Mi mamá no me dejó ir a la fiesta. Pero yo me escapé por la ventana, dicen por ahí, ¿no? Pero yo me escapé por la ventana. Mi mamá no me dejó ir a la fiesta, pero, pero, yo me escapé por la ventana. Ese pero, ¿no? No nos relate sus historias de chibuelo, ¿no? Saqué 20. Pero descubrieron, dicen. Pero, ¿no? Esteban nos dice, ¿no? Esteban nos dice, ¿no? Saqué 20, esteban nos dice, ¿no? Saqué 20, pero me siento mal por copiar. Bueno, ahí, ahí está la idea también, ¿no? Está la idea, ¿no? O sea, nos indica, o sea, miren, los conectores de contraste, los conectores de contraste nos indican, los conectores de contraste, como ustedes lo pueden apreciar, miren, miren la oración, ¿no? Los conectores de contraste nos indican que, por ejemplo, una, o sea, hay, o sea, hay dos ideas, ¿no? Los conectores de contraste nos indican que hay dos ideas, ¿no? Hay dos ideas. Acá hay una idea, acá hay una idea, mi mamá no me dejó ir a la fiesta, una idea o una oración, ¿no? Y acá hay otra oración, ¿no? Pero yo me escapé por la ventana. Son dos ideas, ¿no? Una idea, otra idea. Los conectores de contraste nos indican que dos ideas, dos ideas están relacionadas, como lo pueden apreciar, ¿no? Dos ideas están relacionadas, pero ambas ideas se contradicen, ¿no? O la segunda idea contradice a la primera. Eso nos indica a los conectores de contraste, ¿no? O también a los conectores de contraste se les puede llamar conectores de oposición, ¿ya? Se les puede llamar también conectores de oposición, ¿no? Acá, acá en lugar de pero, yo también puedo poner, ¿no? Mi mamá no me dejó ir a la fiesta, sin embargo, sin embargo, sin embargo, yo me escapé por la ventana. También puedo ponerlo así, ¿no? También tú lo puedes poner así. Mi mamá no me dejó ir a la fiesta. En lugar de pero, también puedo utilizar, sin embargo, también, ¿no? Claro, ¿no? A ver, ¿qué me dice en el chat? Ariana dice, la oración de la fiesta me hace acordar cuando yo me escapaba por la ventana, profe. La policía me estaba correteando, pero se chocaron. Ahí, ya. Juan, también, en realidad, todos se acordaron de su infancia, ¿no? No, de lo que hicieron el mes pasado, ¿no? Entonces. A ver, miren, vamos a ver los conectores de contraste, ¿no? Vamos a ver los conectores de contraste, ¿no? Los conectores de contraste son pero, que es el contraste, es el conector más usado, ¿no? Más, más sintible, ¿no? Más sintible también es un conector de contraste, ¿no? Si no, también, ¿no? Mientras que también es un conector de contraste, ¿no? En cambio, en cambio, también es un conector de contraste muy usado, ¿no? En cambio, ¿no? Antes bien, más bien, sin embargo, ¿no? Es el que yo usaba en ese momento, ¿no? El conector sin embargo, ¿no? No obstante, también, ¿no? Es muy usado, ¿no? Y muy conocido, ¿no? Por otra parte, también, ¿no? También, ¿no? Aquí también puedo poner yo, por ejemplo, ¿no? Mi mamá no me dejó ir a la fiesta. No obstante, no obstante, yo me escapé por reaventar. También puedes utilizar este conector, ¿no? En lugar de pero, sin embargo, también puedes utilizar, no obstante, ¿no? Claro, ¿no? A ver, ¿qué dicen? A ver, vamos a ver. Acá hay varios ejemplos, ¿no? Ya todos han tenido la idea, ¿no? Yoni dice, ¿no? Guardo secretos. Sin embargo, me pesa la culpa haber matado a la soledad. Ah, su Yoni está puerto ahí, claro, ¿no? Ah, ya, es un... Tiene su... Sí, está muy bien, está muy bien tu ejemplo, Yoni, ¿no? Claro, ¿no? Jennifer, ¿qué nos dice Jennifer? Jennifer y la torre nos dicen, ¿no? Lisa no hizo la tarea, pero Mariel se ofrece a prestarle a suya, claro, ¿no? Gracias. 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 Se escucha, ¿no? Se escucha, ¿no? Ya se aprecia, ¿no? Se aprecia la pantalla, ¿no? Ya, seguimos entonces, ¿no? Seguimos, qué raro que sea A ver, ¿cuál era tu ejemplo? Ah, tu ejemplo estaba, una parte estaba bien Otra parte estaba mal, ¿no? Jennifer, tu ejemplo estaba Una parte bien, otra parte estaba mal, ¿no? Mi mamá no me dejó Estamos acá, ¿no? Se ve, ¿no? Dice, mi mamá no me dejó Ir a la fiesta No obstante, yo me escapé Por la ventana A ver, vamos a poner otro ejemplo, ¿no? Vamos a poner otro ejemplo, a ver A ver, a ver, a ver, a ver Uy, pero faltan varios No hay tiempo, ¿no? Ya, seguimos con otro tipo de conectores, ¿no? Ya, seguimos con otro tipo de conectores, ¿no? Tenemos ahora los conectores de concesión, ¿no? Tenemos los conectores de concesión, ¿no? Los conectores de concesión Ya, chicos y chicas Chicos y chicas vienen aquí a la pantalla, ¿no? Los conectores de concesión Los conectores de concesión Los conectores de concesión Los conectores de concesión nos indican Los conectores de concesión nos indican Chicos y chicas Que la segunda idea La segunda Ya, los conectores de concesión nos indican Que la segunda idea O sea, hay dos oraciones mayormente, ¿no? Hay dos oraciones. Y los conectores de concesión nos indican mayormente que la segunda idea, o la idea posterior, ¿no? En este caso, se realiza, se realiza o se lleva a cabo a pesar de las adversidades, ¿no? ¿Ya? Vuelvo a repetir. Los conectores de concesión, los conectores de concesión nos indican que la segunda idea, o la idea posterior, se lleva a cabo o se realiza a pesar de las adversidades, ¿no? ¿No? Por ejemplo, a ver, vamos a poner aquí, por ejemplo. Por ejemplo, ¿no? Claro, ¿no? Nicole, claro, Ariana dice, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Luché, luché por mi carrera de música. Pese a que mi familia no me apoyó. Claro, ¿no? Muy bien, Ariana. Ese pese a que, ¿no? Ese pese a que, ese pese a que es un conector de concesión. A ver, vamos a ponerlo aquí, ¿no? Vamos a ponerlo aquí porque está interesante. Vamos a ponerlo aquí, ¿no? Vamos a poner 5, ¿no? 5. Luché, luché, luché por mi carrera, por mi carrera, por mi carrera de música. Pese a que, pese a que, pese a que, mi familia, no me apoyó. Luché por mi carrera de música. Pese a que, mi familia, no me apoyó. Ese pese a que, es un conector de concesión. Nos indica que la segunda idea o la idea posterior se lleva a cabo o se realiza a pesar de que se nos presenta una adversidad, ¿no? O una oposición, ¿no? Claro, ¿no? A ver otro ejemplo. A ver, vamos a poner aquí, ¿no? Por ejemplo, puedo poner ahí, ¿no? A ver, a ver, a ver. ¿Cómo podemos ir? Te invitaré a comer, aunque, aunque no quieras. Ok, profe, ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso, profe? Te invitaré a comer, aunque no quieras. ¿Cómo que? ¿La vas a obligar, profe? Oh, dice. Aunque, claro, ¿no? Claro, ¿no? Te invitaré a comer, aunque no quieres. Claro, ¿no? Aunque no. Hay que ir. Oh, profe. Profesor, ¿en qué contexto, en qué contexto se utiliza esta oración, no? Por ejemplo, esta oración, esta oración se utiliza en el contexto, por ejemplo, de repente tú sacas, tú sacas a comer, claro, ¿no? De repente alguien por ahí saca a comer a su enamorada, ¿no? Pues su enamorada sabe que eres misio, ¿no? Por eso no quiere que la lleves a comer, ¿no? Y tú como eres misio, un misio luchón eres, ¿no? Un misio luchón, tú le dices, ¿no? Te llevaré a comer o te invitaré a comer, aunque no quieras, ¿no? Claro, de repente la chica sabe que no tienes plata, ¿no? Para que no gasten, ¿no? Ja, 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 dicen, ¿no? Por las buenas o por las malas, dicen. Hay alguna, sí, que ja, ja, ja. Pero no puede pasar, ¿no? Ese ejemplo, ¿no? Puede pasar, ¿no? Ese aunque, en esa oración, miren, en esa oración ese aunque también puede ser reemplazado, ¿no? Puede ser reemplazado por el siguiente conector, ¿no? Te invitaré a comer aún cuando, aún cuando no quieras, ¿ya? Te invitaré a comer incluso cuando no quieras, ¿no? Este aún, hay dos aún, ¿no? Hay dos aún, ¿no? Aún con tilde, claro, no aún con tilde y aún sin tilde. Aquí estamos viendo ese aún, ese aún sin tilde, ¿no? Ese aún sin tilde significa o quiere decir incluso, ¿no? Te invitaré a comer o se puede interpretar como incluso, ¿no? Te invitaré a comer incluso cuando no quieras, ¿no? O aún cuando no quieras, ¿no? Pero este aún no lleva tilde, ¿no? Claro, ¿no? Tiene el idea o no. Claro, ¿no? O sea, esos son los conectores de concesión, entonces, ¿ya? ¿Ya? Esos son los conectores de concesión, ¿no? Esos son los conectores de concesión. son aquellos, los conectores de concesión son aquellos conectores que nos indican que a pesar de que la oración nos presente o de que la vida o bueno, en este caso de que las ideas nos presenten una adversidad esta adversidad es superable o se lleva o se realiza a cabo la acción a pesar de las adversidades ¿Han entendido esto aquí o no? El profesor cuando invita a comer ¿Esa que era el ideano? ¿Esa que era el ideano? ¿Sí, no? ¿Han entendido, no? ¿Esa era el ideano? Acá me había olvidado de resaltar los conectores de adición ¿Ya? Ya, los conectores acá están los ejemplos que estamos haciendo ¿No? Ya, los conectores de adición ya miren, acá tenemos los conectores de adición ¿No? Ya miren, los conectores de adición que estoy viendo acá que están aquí en la pantalla ¿Ya? Ya, los conectores de adición los conectores de adición son los conectores que nos indican que una segunda idea o una tercera idea se agregan a las ideas ya expresadas ¿No? Ya los conectores de adición ya, los conectores de adición los conectores de adición son los conectores que nos indican que una segunda idea o una tercera idea, se agregan a la idea ya expresada en primer lugar, ¿no? ¿Me entienden o no? O sea, se agrega una idea relacionada al tema, ¿no? Claro, eso nos indica los conectores de adición. ¿Cuáles son los conectores de adición? Los conectores de adición son además, también, a sí mismo, incluso, incluso, más aún, por otra parte, aparte de ello, Yeni, o sea, Yeni, claro, no, Yeni, ¿no? Yeni, la famosa Yeni, ¿no? Yeni, Yeni, Yeni o Yeni, claro, ¿no? No se olviden de Yeni, ¿no? Yeni, profe, ¿no? No solo, no solo, sino también, esos son los conectores de adición, ¿no? Ya, esos son los conectores de adición, ¿ya? Ya, esos son los conectores de adición, ¿ya? Ahí vamos a ver un ejemplo, ¿no? Para que lo entiendan mejor, ¿no? Todos entendemos mejor un ejemplo, ¿no? Vamos a ver un ejemplo. Vamos a poner aquí, ¿no? A ver, vamos a poner aquí, ¿no? A ver, a ver. Los metalles pesados, los metalles pesados, se encuentran, los metales pesados se encuentran en la lluvia ácida. Los metales pesados se encuentran en la lluvia ácida. Además, 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 ¿qué nos dicen? A ver. Ya, los metales pesados se encuentran en la lluvia ácida. Además, 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 los elementos, los elementos, los elementos de la naturaleza también tienen componentes contaminantes. ¿Ya? O sea, miren, en esta oración, en esta oración, en esta oración, yo, yo que quise decir en esta oración, ¿no? Ahí tenemos una oración, ¿no? Dicen, dicen, para explicárselos mejor, ¿no? Los metales pesados, los metales pesados se encuentran en la lluvia ácida, ¿no? Claro, el que menos estudia en el cole, ¿no? En el colegio, ¿no? Lo que es, los, el que menos estudia la lluvia ácida en el colegio, ¿no? ¿Ya? ¿Qué nos quiere decir la oración, los metales pesados, o sea, nosotros encontramos un conjunto de metales pesados, ¿no? Que, obviamente, claro, ¿no? A partir de ellos se va a formar la lluvia ácida, ¿no? A través de los metales pesados, ¿no? Además, nosotros debemos saber que también los elementos de la naturaleza, claro, ¿no? Los elementos de la naturaleza también tienen componentes contaminantes, ¿no? O sea, todos los elementos de la naturaleza, o sea, la tierra, por ejemplo, la tierra principalmente, o incluso el fondo del mar, El fondo, el fondo de los lagos, perdón, también tienen elementos o componentes o metales contaminantes, ¿no? Que salen a la luz, ¿no? A causa de la lluvia ácida, ¿no? Por eso estoy agregando, agregando ese además, ¿no? Claro, ¿no? Ya, para que entiendan mejor, ¿no? Ahí, ahí, por ejemplo, miren, déjense cuenta de algo, ¿no? Ese además, ese además, ese además que estoy colocando, ese además que estoy colocando, nos indica que la segunda idea, la segunda idea se relaciona con la primera idea, ¿no? La segunda idea, esta segunda idea, esta segunda idea se relaciona con la primera idea, ¿no? Pero, pero este además, este además nos indica que, que nos indica que se está agregando una segunda idea adicional a la primera, que está relacionada, ¿no? Para eso sirven los conectores de adición, ¿no? A ver, acá hay otro conector de adición, ¿no? Acá hay otro conector de adición también, ¿no? También, ¿no? También es otro conector de adición, ¿no? O bueno, aquí no, aquí este también no cumple la función de conector de adición, ¿no? Este también no cumple la función de adición, ¿no? Sino que este también aquí cumple la función de enlace, ¿no? Ya, vamos a resaltar más que todo el además, ¿no? El además. Claro, ¿no? Es lluvia de humo, claro, es lluvia de humo, creo más, claro, ¿no? Ajá, es componente químico, ¿no? Esteban, Tú sabes de lo que hablo, ¿no? Agua más ácido, ¿no? Bueno, no es como dice Esteban, ¿no? Claro, no es un componente químico, una composición química, ¿no? Claro, ¿no? ¿Ya? ¿Han entendido el idea o no? ¿Han entendido el idea o no? Claro, ¿no? Este, ¿quién me dice la pregunta? Piero dice, ¿no? Piero, de adición son los copulativos también, ¿no? Ajá, los copulativos también, también forman parte, los conectores copulativos también forman parte de los conectores de adición, ¿no? Piero, no me había visto tu pregunta, ¿no? Me fui muy abajo, ¿no? Los conectores copulativos también forman parte de los conectores de adición, ¿no? ¿Cuáles son los conectores copulativos? A ver, chicos y chicas, ¿cuáles son los conectores? Los conectores copulativos también se les llama conectores de Netsos, ¿no? Son conectores de Netsos, conectores, o conectores enlaces, ¿no? Son Yeni, ¿no? Yeni, ¿no? Yeni. Esos son los conectores copulativos, ¿no? Yeni, ¿no? Ajá. Yeni, Yoni, Yoni dice Yeni, profe. Esteban también dice Yeni. Ajá. Bien. Mayormente, sí. Ajá, está claro, ¿no? ¿Sí? ¿Qué significa cero, 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 cero. Se volvieron loco, dice. ¿Por qué eso? ¿Por qué mi nota? A ver, a ver, a ver, otro ejemplo, a ver, otro ejemplo, a ver. Vamos a poner otro ejemplo, a ver. Vamos a poner otro ejemplo, ¿no? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, este. Mi hermano fue a la farmacia. Mi hermano fue a la farmacia. Además, además, sacó a pasear, para que el día da mejor, ¿no? Mi hermano fue a la farmacia. Además, sacó a pasear al perro, ¿no? O sea, nos indica que, que mi hermano, a pesar de ir a la farmacia, también sacó a pasear al perro, ¿no? Una acción adicional también. Además, es otro ejemplo, ¿no? Claudia Toro dice, a ver, Esteban dice, para un pollito de la brasa, se necesita papas, crema y pollo. Claro, está bien. Está bien Esteban, ¿no? Sí, está bien, ¿no? Para un pollito de la brasa, se necesita papas, crema y, también, claro, y, está bien. ¿Está claro este ejemplo o no? ¿Este ejemplo que saca o no? ¿Está claro o no? Este ejemplo. Aquí también podemos poner, ¿no? Mi hermano fue a la farmacia, a sí mismo, a sí mismo, sacó al pasear al perro. También podemos poner a sí mismo, ¿no? ¿Está bien este? ¿Está claro este, los conectores de adición, ¿están claros o no? ¿Qué dicen ustedes? ¿Está claro o no? Está claro. Los conectores de adición. A eso vamos a ponerlo después, ¿no? Eso vamos a verlo después, Andrés, Andrés Sebastián, ¿no? Vamos a verlo después, ¿no? Es S.O., ¿no? S.O., ¿no? S.O. Andrés, ¿no? Entonces, seguimos, ¿ya? Ya miren, los conectores de adición son, además, también, los conectores de reiteración, Y en sí mismo, asimismo, incluso más aún, por otra parte, aparte de ello, Jenny, Yení, no solo, sino también. Ya, miren, luego tenemos los conectores de reiteración, ¿no? Dice, o sea, es decir, en otras palabras, en otros términos. A ver, vamos a hacer una oración, ¿no? Con esto, ¿no? Los conectores de reiteración, los conectores de reiteración, chicos y chicas, chicos y chicas, los conectores de reiteración, los conectores de reiteración, son los conectores que nos indican que el autor, o el escritor usa estos conectores para explicar una idea que quizá no ha sido comprendida por el lector, ¿no? Por eso se usa, o sea, es decir, en otras palabras, en otros términos, ¿no? Ahora vamos a escribir uno, ¿no? Para que entiendan, ¿no? Vamos a ver los conectores de reiteración o explicación, ¿no? Son los conectores también llamados conectores explicativos, ¿no? Son llamados los conectores explicativos, ¿no? A ver, vamos a poner aquí, ¿no? Vamos a poner aquí, ¿no? A ver, estamos en el número 8, vamos a la número 9, estamos en el número 8, 8, oye, voy a ver, voy a ver, vamos a poner aquí, ¿no? A ver, a ver, a ver una oración, a ver una oración, ¿verdad? Una oración, ¿verdad? No seas muy cruel, ¿no? Tu ejemplo está muy cruel, ¿no? Jeje, pero sí está bien, ¿no? Ahora vamos a poner otro, a ver, vamos a poner otro, a ver, a ver, a ver, vamos a poner, ¿no? Mi computadora, mi computadora, está, está desactualizada, ¿no? Es decir, mi computadora está desactualizada, es decir, no tiene, no tiene programas, no tiene programas, no tiene programas competentes, ¿no? Claro, ¿no? Ahí está, ahí está, ¿no? Claro, ¿no? Es un ejemplo, ¿no? Es decir, mi computadora está desactualizada, es decir, no tiene programas, los programas competentes que ahora se utilizan, ¿no? ¿Ya? ¿Qué opinan? ¿Está claro o no está claro? ¿Qué quiere decir la palabra competente? A ver, ¿qué quiere decir la palabra competente? La palabra competente quiere decir que, quiere decir de repente, la palabra competente quiere decir algún, o sea, un contenido adecuado, ¿no? Una cosa adecuada, oportuna, ¿no? Para un determinado tiempo, ¿no? En la oración dice, mi computadora está desactualizada, es decir, no tiene programas competentes, o sea, los programas adecuados que se deben utilizar ahora, ¿no? De repente, mi computadora es muy antigua, no, no la ha actualizado, ¿no? Quizá puedo decir eso, ¿no? A ver, los conectores, los conectores, entonces, los conectores, estos conectores explicativos, estos conectores explicativos, estos conectores explicativos, o también llamados conectores reiterativos, entonces, sirven para explicar una idea que quizá no ha sido comprendida por el oyente, o no ha sido, no ha sido, perdón, comprendida por el receptor, ¿entiende el video o no? ¿Entiende el video o no? ¿Qué dicen ustedes? ¿Entiende el video o no? Sí, ajá, muy bien, ¿no? Por ejemplo, a ver, vamos a ver, a ver qué dicen acá, acá hay unos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, Jennifer y la torre fue muy cruel, ¿no? Porque dicen, ese señor está muy enfermo, es decir, tiene poco de tiempo de vida, no seas mala tampoco, Jennifer, es muy cruel, tu ejemplo, ¿no? Alessandro dice, Castillo ganó las elecciones presidenciales, Castillo ganó las elecciones presidenciales, por ello, él será el nuevo presidente de Perú, no, por ello, no, por ello, por ello es un conector, este, de consecuencia, de conector de consecuencias, de Alessandro Gabriel, ¿no? Johnny dice, ¿no? Nos humillaron en el partido de fútbol, es decir, perdimos, puede ser, pero creo que no se relaciona mucho, ¿no? No se relaciona mucho las dos ideas que quieres enlazar, Johnny, ¿no? es decir, nos humillaron, no creo que perder sea, sea lo mismo que humillara, te confundes ahí un poco, ¿no? a Jennifer, jaja, profe, pero es un ejemplo, pero sí está bien tu ejemplo, sí está bien tu ejemplo, Jennifer, ¿no? si te fallo, fallo, pero no, miren, aquí también en lugar, en lugar de poner, es decir, mi computadora está desactualizada, es decir, no tiene programas competentes, también puedo poner, por ejemplo, aquí, mi computadora está desactualizada, o sea, o sea, no tiene programas competentes, también puedes poner o sea, ¿no? Claro, también puedes poner o sea, ¿no? Claro, ¿no? ¿Cuáles son los conectores reiterativos? O sea, es decir, en otras palabras, en otros términos, también, ajá, claro, también puedes poner o sea, ¿no? Vamos a ver otro, ¿no? A ver, vamos a ver otros conectores, ¿no? Conectores de orden, ¿ya? Estos conectores de orden, chicos y chicas, estos conectores, estos conectores de orden, estos conectores de orden, estos conectores de orden, estos conectores de orden, sirven para relacionar mayormente párrafos, ¿no? Estos conectores de orden que están aquí, sirven para relacionar mayormente párrafos, ¿no? Pero, ¿qué quieren decir los conectores de orden? Los conectores de orden, quieren decir, por ejemplo, los conectores de orden por ejemplo, quieren decir que sirven para ordenar las ideas, ¿no? No sirven principalmente para ordenar ideas dentro de un texto, dentro de una oración también, ¿no? Por ejemplo, tú puedes decir, ¿no? Por ejemplo, ¿cuáles son los conectores de orden? Primero Finalmente, por último En primer lugar, en segundo lugar ¿No? Claro, ¿no? Por ejemplo Vamos a poner un ejemplo aquí, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Claro, ¿no? Esteban Esteban, está bien, ¿no? Esteban, está bien Esteban, está bien Esteban, está bien, ¿no? Tu ejemplo, ¿no? Dice Esta obra es un clásico de la literatura española, es decir Siglo de oro, muy bien Tu ejemplo, Esteban, estás mejorando No te olvides de las comas, ¿no? Esteban Es decir, ¿no? Va entre comas Ahora vamos a poner aquí un ejemplo A ver Vamos a poner aquí un ejemplo Vamos a poner, en primer lugar La obra Se divide En dos partes En dos partes En primer lugar, la obra se divide en dos partes En primer lugar, la obra se divide en dos partes La primera parte Trata Sobre La conquista La conquista La segunda parte Trata O versa La segunda parte versa Sobre La primera parte trata sobre La conquista La segunda parte versa Sobre la emancipación Un ejemplo, ¿no? Una emancipación Claro, ¿no? En segundo lugar En segundo lugar En segundo lugar La obra La obra La obra ha sido La obra ha sido Actualizada La obra ha sido Actualizada O editada No, la obra ha sido editada La obra ha sido Editada Editada Por autores Contemporáneos Ya, hay un ejemplo ¿No? Ya, ¿no? Ahí Se movió todo Vamos a resaltar ¿No? Los conectores Los conectores de orden ¿No? Ya Profe, está difícil Profe Está fácil ¿No? Ya miren Entonces, miren Ustedes pueden darse cuenta Miren Aquí en este ejemplo En este ejemplo de aquí En este ejemplo de aquí En el ejemplo número 10 Ustedes se pueden dar cuenta Entonces Que los conectores de orden Sirven para Ordenar O darle un orden A un conjunto de ideas Dentro de una oración O dentro de un párrafo ¿No? Claro, ¿no? Claro, ¿no? Ahí, por ejemplo Yo he ordenado las ideas ¿No? Claro, ¿no? Por ejemplo Ahí he puesto En primer lugar La obra Acá me equivoqué En primer lugar La obra se divide En dos partes La primera parte Trata sobre la conquista La segunda parte Versa sobre la emancipación En segundo lugar La obra Ha sido editada Por autores contemporáneos ¿Ya? ¿Se han dado cuenta Que los conectores de orden Sirven para darle orden A las ideas Dentro de la oración O dentro del texto? Para eso sirven Los conectores de orden ¿Está claro o no? A ver ¿Qué dicen ahí? ¿Está claro o no? Ah, ya, claro Jennifer No tiene una idea También, ¿no? Dice Compramos los ingredientes Para hacer hot cakes Por último Nos queda De editar el resultado Está bien, ¿no? De alguna manera Tienes una idea Ariana dice En primer lugar Yo no dije eso En primer lugar No tengo motivos Para engañarte Bueno, por ahí También está También Ariana Esteban dice En primer lugar Se busca el libro bíblico Luego el capítulo Y finalmente el versículo Muy bien, Esteban Estás Eres un monstruo Esteban es un monstruo Está bien tu ejemplo, Esteban Eres un monstruo Pero no eres un monstruo De cara Sino de conocimiento De cero ¿Quién es cero? Megaman creo que me está hablando De cero para mí Dice Primero procedemos A limpiar nuestra área de trabajo Luego organizamos Los materiales a utilizar Y finalmente Podremos realizar Nuestra actividad De simulador ordenado Ajá Es muy bien Está cero Cero, ¿no? Zero Estoy hablando con Zero de Megaman ¿No? Zero Finalmente Finalmente ¿Cómo? Finalmente Finalmente A ver No te leí bien Creo que lo leí muy rápido A ver ¿Qué me dijiste? No te leí A ver Esteban dice Profa Una pregunta ¿Finalmente puede ser De conclusión? No, finalmente Finalmente Déjalo como orden Finalmente Déjalo como orden De conclusión Es algo diferente Finalmente Es un Un conector de orden Esteban Es su conector de orden Zero Sí, déjalo como Esteban Déjalo como Conector de Como conector de orden Finalmente Es conector de orden ¿Ya? 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 Zero Está viendo ejemplos ¿No? Claro Es apto para ordenar secuencias Claro Pero es apto Para ordenar Ideas ¿No? Ideas Zero Es apto para ordenar Ideas dentro de un texto ¿No? Puedes ponerle también Para ordenar secuencias También puede considerarse ¿No? Como el ejemplo que he dado ¿No? Aquí están en el ejemplo ¿No? El ejemplo que he dado En la pizarra Digo Aquí en la pantalla ¿No? La costumbre ¿No? Zero Es la singularidad Zero Zero lo sabe todo ¿No? Oh Zero Vamos a ver un ejemplo Más A ver Creo que se nos pasó La hora Pero si han entendido ¿No? Vamos a ver un ejemplo Un último ejemplo ¿Ya? Condición A ver por último Ya para terminar ¿Ya? Por último Para terminar ¿No? Cero maestro de maestros Gá dice Ya miren Tenemos los Gá Tenemos los Este Los conectores de condición ¿No? Tenemos los conectores De condición ¿Ya? Los conectores de condición Chicos y chicas Chicos y chicas Los conectores Los conectores de condición Sirven para Los conectores de condición Sirven para Expresar Expresar Una Condición Dentro De la oración O dentro del texto Ya los conectores de condición Sirven justamente Como su nombre lo dice ¿No? Sirven para expresar Una condición Dentro de la oración O dentro del texto ¿No? Por ejemplo Por ejemplo A ver vamos a ver Un ejemplo ¿No? A ver vamos a ver ¿Qué dice Sirro? A ver otro Podrán salir Siempre y cuando Terminen sus deberes Muy bien Sirro Está bien Está bien tu ejemplo Así lo sabe Te presto mi sudadera Siempre y cuando Me la devuelvas También está bien O sea nos propone Una condición ¿No? Esos conectores sirven Para expresar Una condición Dentro de la oración Muy bien Jennifer También tu ejemplo A ver Vamos a ver Vamos a ver Un ejemplo ¿No? Vamos a ver Un ejemplo Te acompañaré Te acompañaré Al cine Solo Solo si Tú Pagas La entrada La compañera Al cine Solo si Tú pagas La entrada Claro No es la condición Si no O sea que tú me invitas Si quieres que yo pague No seas malo ¿Qué dices? ¿Qué dices? A ver Sirro nos dice Tu postre quedará delicioso Siempre que sigas Los pasos de la receta Muy bien Uy Me sorprendes ¿Cómo te llama Sirro? Esteban dice Te presto mi celular Si haces Lo que te pido Muy bien También está En tu ejemplo ¿No? Katia dice Te presto mi tablet Siempre y cuando Tú me prestes El tuyo Ajá Claro Esos son Son conectores De condición No expresas Una condición ¿No? De expresas Una condición Dentro de texto Claro No te acompañaré Al cine Solo si Tú pagas la entrada Estoy empezando Una condición Creo que la mayoría Hayan tenido los ejemplos ¿No? Está claro ¿No? Está claro Está claro Está claro El ejemplo ¿No? Están claros los ejemplos ¿No chicos? Sí ¿No? Ariana dice Te invito a mi chocolate Siempre y cuando Me prestes Su celular Sí está claro ¿No? ¿Facilito o no? Sí Robo Muy bien Sí dice Claro Está fácil Está fácil Lamento que No nos haya alcanzado El tiempo ¿No? Bueno También Están entrando Un poco tarde Chicos Si no hubiéramos Empezó un poquito Más temprano Están entrando Muy tarde Habían 35 Creo Ah bueno Vamos a pasar Enlace de asistencia Vamos a pasar Enlace de asistencia Hacemos un intercambio De celular Bueno Si quieres Puede ser Vamos a pasar Asistencia Vamos a pasar Vamos a pasar Gracias a todos Gracias. 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 Ahí está el enlace para la asistencia, ¿ya? Ahí está el enlace, ¿ya? Ya vamos todos registrando su asistencia, cuando sea más tarde, ¿ya? Estamos en la semana 8, ¿no? No, semana 7. Semana 7. Ya vamos. Ya vamos. Bien. Bien, bien, bien. Ah, Esteban, yo estudio, este, bueno, estoy estudiando maestría y lingüística, San Marcos, y también estoy en inglés ahora, ¿no? Siempre es bueno inversarse en varias cosas, ¿no? Gracias, de verdad, Sema, muy bien, gracias, gracias a todos ustedes, ¿no? Más bien, disculpen, creo que faltó un poco más de tiempo para completar, ¿no? Más, este, algunos conectores más, ¿no? De todas maneras, voy a tratar de subir todo en la diapositiva, ¿no? Ya, acá está el enlace, ¿ahí está el enlace, ¿no? Ahí para todos, ¿no? Ahí está el enlace para que registren su asistencia antes que sea más tarde, ¿no? Ya, este enlace nos sirve bien de registrar su asistencia, ¿ya? Ya, hasta luego, cuídense. Ah, ya, ¿verdad? De tener grabación, ¿verdad? Uy, no, cuídense. Uh-huh.